Bueno, llega el momento ya a punto de finalizar este año 2021, dar la bienvenida a un próximo año, será el de 2022. Ojalá que tengamos muy buenas noticias, muy buenos titulares en Muchamel. Para hacer el balance de este año, a punto de finalizar, se encuentra con nosotros, en Intercomarcal Televisión, la primera autoridad local, su alcalde. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. A punto ya de finalizar 2021 quedan muy pocos días, alcalde, horas prácticamente. ¿Qué balance se puede hacer de todo este año en la gestión municipal, en el día a día, en el trabajo que desde aquí, desde la alcaldía, muy cerca aquí también tenemos el salón de plenos, se aprueban, se elevan las cuestiones. ¿Qué sensación le deja este 2021? Pues la sensación que nos deja, en definitiva, es un balance muy positivo, creo, porque la sensación que nos deja es que hemos cumplido en gran medida con los objetivos que nos marcamos. También es verdad que yo, nosotros, nuestro equipo de Gobierno, no se marca unos objetivos año a año. Lo hacemos sin marcar unos objetivos durante la legislatura, que son los cuatro años, porque así lo venimos haciendo y nos ha salido bien desde que yo, por lo menos, soy alcalde desde el 2011. La primera legislatura en 2011 era momento de estabilizar las cuentas municipales, que estaban totalmente desequilibradas y desfasadas, con una deuda tremenda. Y al final de legislatura, pues pudimos hacer algo de los proyectos que llevábamos en nuestro programa electoral. La segunda sí que ya pudimos trabajar a pleno rendimiento y se consiguieron multitud de proyectos. Y en esta tercera legislatura, que tampoco nos habíamos marcado grandes obras, pero sí que es verdad que teníamos todavía pendientes dos obras para esta legislatura importantes, bueno, tres. La apertura, Enrique, la apertura de la Avenida España, que ya se consiguió, porque venía de la legislatura anterior, pero no se había podido conseguir. Es decir, que en esta sí que ha sido una realidad ya el principio de legislatura. Y las nuevas bibliotecas, tanto la infantil como la adulta y la sala de estudio, para poder musealizar la Casa de Cultura, para hacer el Museo Arcadi Blasco allí, que eso va aparejado una cosa con la otra, que las tenemos en fase de licitación y está en marcha. Y el nuevo mercado municipal, que como veis ya, después de las vicisitudes que hemos pasado, es una realidad que en breve, en un par de meses o tres, el reto es antes de que llegue Semana Santa que esté finalizado. Entonces, hemos cumplido en cuanto a lo que son infraestructuras importantes, creemos, para el municipio. En cuanto a la gestión municipal, ha sido muy satisfactoria. A pesar de la COVID, de la pandemia esta que nos está dotando, precisamente en el pleno presupuesto se puso, para el 2022 se puso de manifiesto que la ejecución del presupuesto de 2021 es una ejecución alta, por encima casi al 80%, 79% la teníamos a fecha de la semana pasada. Todavía quedaron unos días y superará el 80% de ejecución del presupuesto, que creo que es para estar satisfechos, vamos, por la ejecución del presupuesto, no es una ejecución pequeña. Y, por lo demás, en lo que se refiere a la atención a las personas, que es otro aspecto importante para nosotros, hemos cumplido con las necesidades. Es decir, que las personas con necesidades están atendidas. El tema sanitario se ha llevado, aunque no tenemos nosotros competencias directas, pero sí que se ha podido controlar. Siempre es de recalcar que siempre hemos estado, y ahora también, ahora mismo he comprobado los datos esta misma mañana y los datos que hay actualizados hasta ahora estamos por debajo de la media, estamos un poco por debajo de la media. Estamos como casi todos los pueblos, pero por debajo. Y igual que ha sucedido durante toda esta pandemia, con nuestros picos también, pero no hay que bajar la guardia. Y en cuanto a servicios sociales, se ha atendido a las personas que teníamos previsto, que tenían necesidades. Y, en definitiva, creo que es una valoración lo suficientemente positiva. Bueno, esta situación de la pandemia, alcalde, ha eclipsado muchos momentos, instantes. Ustedes llegan al Gobierno, nueva legislatura, y de repente se encuentran con esta situación. Usted y muchos compañeros y compañeras de la provincia. Bueno, sí, porque fue de mayo que volvió a empezar esta legislatura. Bueno, de junio, que se constituyó en julio del 19, en menos de seis meses, ya empezar con el tema, aunque se detectó después de… para febrero o marzo, fue cuando ya se supo exactamente qué es lo que nos estaba pasando, pero parece ser que antes de final de año también había avisos de que venía algo raro, ¿no? Y entonces, pues también ha sido una legislatura un poco más complicada. Tenemos, ya digo, todo en marcha de lo que teníamos previsto en cuanto a infraestructura y en cuanto a la gestión, pues muy bien, todo bien. Alcalde, para 2022, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, propósitos, proyectos, ¿qué podría comentar en cuanto al trabajo del día a día en el ayuntamiento de Muchamel? Para el 2022, el viernes pasado tuvimos el pleno, el pleno de presupuestos y lo conseguimos aprobar, un presupuesto que se ha incrementado en algo más de un millón doscientos mil euros con respecto al del año pasado, pero que las líneas maestras son las mismas. Tengo que recalcar que desde la oposición, bueno, nosotros pensamos que es un presupuesto realista, equilibrado y continuista, aunque parece… Y continuista, porque tiene que ser así, porque hasta ahora no se ha funcionado, hemos llamado el que sea continuista. Desde la oposición se critica que es un presupuesto continuista, en sentido peyorativo, que digo, a mí no me… Lo podéis calificar de continuista, que eso a mí… Vamos, a nosotros no nos afecta, porque como hasta ahora los presupuestos que hemos hecho han funcionado muy bien para el ayuntamiento de Muchamel y hay una gran diferencia del Muchamel que nos encontramos en 2011 al Muchamel que tenemos ahora en 2021. Es una diferencia abismal en cuanto a todo. Y entonces, con ese presupuesto pretendemos acometer este año tampoco, como digo, con grandes ambiciones. Si siguen, que creo que sí, que va a ser así, si siguen permitiéndonos gastar parte del remanente que tenemos acumulado, podremos acometer obras, pues eso, obras más pequeñitas, no tan grandes, porque… Necesarias para el servicio. Bueno, en principio, en definitiva, y podremos acometer mejoras en los servicios que se le están prestando al municipio, tanto al casco urbano como en las organizaciones. Aunque esto sí que está previsto en el presupuesto, un incremento de los servicios en cuanto al servicio de jardinería, mantenimiento de jardinería de todas las zonas verdes del municipio, eso está previsto en el presupuesto. Pero hay más obras que se pueden acometer y se pueden mejorar si es verdad que nos dejan gastar el… nos siguen dejando gastar parte del remanente que tenemos acumulado, que parece ser que sí. Eso ha sido un alivio, alcalde, el poder gastar, el poder coger dinero. Eso fue un alivio ya en este año pasado y, de hecho, le hemos pegado un pellizco importante al remanente, que estaba sobre los 16 millones de euros y ya está por debajo de los 10. No sé la cantidad exacta ahora mismo, pero por debajo. Es decir, que hubo… hemos utilizado en todo, en mejora, en servicios, en caminos, en aceras, en asfaltos, en jardinería, en el bienestar de las personas, en el bienestar de los ciudadanos de Muchamel y hemos gastado una cantidad importante. Y eso es importante, porque el dinero en el banco no nos hace nada. Al contrario, ahora nos toca hasta pagar incluso. ¿Cómo cambian las cosas, alcalde? Las cosas, sí. Por último, alcalde, Muchamel tiene proyección, turísticamente hablando, proyección gastronómicamente hablando, proyección culturalmente hablando. Hay que seguir sumando. Eso también pretendemos continuar con ello, evidentemente. Nosotros estamos empeñados en la recuperación del tomate de Muchamel, en basar nuestra agricultura en esa recuperación de este tomate. La recuperación de este tomate variera Muchamel, que es de alta calidad y estamos en ello. Estamos en la potenciación de todos nuestros productos típicos, como digo, nuestros tomates, pero tenemos habas, tenemos pan, tenemos embutidos, tenemos otras hortalizas y tenemos que potenciarlas. Para eso es poner en marcha este nuevo mercado municipal, acorde a lo que es un municipio de más de 20.000 habitantes. Es decir, que hasta ahora era un mercado muy pequeñito y con esto pretendemos, además muy céntrico, con una visión diferente y esperemos que eso nos sirva. También queremos promocionar nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio hidráulico, que son fuentes de riqueza turística para el municipio, son ingresos turísticos para el municipio y son atractivos turísticos para el municipio. Han añadido a la gastronomía, que también la seguiremos potenciando, porque viene siendo un éxito, tanto el tema de las muchas tapas como el tema de las semanas gastronómicas y el apoyo. Y luego, evidentemente, aprovecho para decir que también continuaremos con las ayudas a los hoteleros, hosteleros y restauradores, si sigue haciendo falta, que no vamos a dejarlos tirados. Si sigue esta pandemia tendremos que seguir ayudándoles. Y, en definitiva, y luego nuestras fiestas. En nuestras fiestas seguiremos apoyándolas, como no puede ser de otra forma, tanto las fiestas de Moros y Cristiano, con la declaración de interés turístico comunitario, que no la hemos estrenado todavía, y la tenemos desde 2020. Y nuestra cabalgata de Reyes Magos, con el recién estrenado declaración de interés turístico provincial, y nuestras fiestas típicas, tanto la de San Antóni, la del Ravalet, la de San Pascual, que tenemos la Vera Creu, todas esas, la Semana Santa, las vamos a seguir apoyando. Y, en definitiva, todo lo que sea en beneficio de nuestros ciudadanos y de nuestras asociaciones, lo vamos a seguir apoyando sin ningún género de duda. Alcalde, muchas gracias. Que vaya 2022 muy bien y que salga todo como usted lo tiene previsto, junto con su equipo. Esperemos que salga así, que será bueno para Muchamel, para la provincia y para todo el mundo. Gracias también a todos ustedes. Hoy haciendo balance con la primera autoridad local, el alcalde de Muchamel.